Dices que, ahí donde dices que anduviste en mi lado, te mataron. ¿Por qué dónde anduviste? Ah, cuando anduve en la zona de Chihuahua. ¿Por dónde anduve? Llegamos, vamos a poner, estábamos nosotros haciendo, dormíamos en un barranco por no pagar renta. No alcanzaba. Y un día ahí lo guardaba yo toda mi ropa, todo, fue un día lo llevé revuelto. Porque ahí dormía uno, otro, 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 buscaba mi dinero. ¿Te registraban? Sí, lo registraban mis otros, mi dinero lo andaba yo. Mirálo, andaba yo mi calzoncillo limpio abajo, con las bolsas que pegaban mis piernas. Ahí andaba yo costurado mi dinero. Y encima de ese calzoncillo usaba yo otro piezo de sucio. Ahí lo andaba yo, pero nunca me lo quitaba. Eso antes me iba a bañar. Y así lo que hacía yo, pues, por ahí una vez me registraron. Y una vez me preguntó un cliente, dice, ¿y su dinero? Cuando estuvimos trabajando ya en Minaplata. ¿Minaplata, dónde quedaba? En Minaplata, es una parte de Chihuahua, en la sierra. ¿Qué andabas haciendo ahí? Andábamos trabajando en el vehículo carril. ¿Y qué ponían ahí ustedes o qué hacías tú? No, es que lo que pasa, mira hija, venía lo que era la compañía del Águila, venía rompiendo los cerros. Una maquinaria grandísima, el Águila. Y la otra se llama la ICA. ¿Compañía ICA? ICA, otra compañía. ¿Y esa qué hacían? Y esa ya iba replenando todo. Ah, lo iba nivelando. Sí, y la compañía donde trabajaba yo era de pavimento, se llamaba. ¿Compañía de pavimento? Pavimento, pero esa compañía se dedicaba a hacer los puentes y los túneles. Ah, ya. Y ya recursos hidráulicos, que era del gobierno, ellos venían poniendo ya los rieles, venían poniendo, es que el tren entraba de reversa. Ah, ya, ya. Van bajándolas, le echaban la grava, ya que le echaban la grava la nivelaban. O sea que tú fuiste uno de los que trabajó para poner las vías del tren, para que hubiera tren. ¿Y qué edad tenías? No recuerdo que al final estaba yo bien joven. ¿Era soltero? Sí, era yo soltero. Unos 15 años, 20 años. No me acuerdo cuánto tenía yo. Pero más o menos no te acuerdas nada. Vamos a poner que allá yo tenía 18 años. 18 años, hasta allá andaba solito. Sí, solito. ¿Había más gente de San Pedro ahí? No, yo era yo lo único. ¿Y cómo, qué barro? Con razón mi Manuelito igual salió. Y él dice, me voy y le vale el mundo. Sí, cuando decía, me hallé tanto, anda caminando, hija. Ajá. Que después, yo tenía yo, lo agarraba yo con la viejita, le decía la viejita, mamita, yo me voy ahí. Mi hijo, no te vayas. Me haces falta, no me voy ahí. Es que yo ya me voy con mi maleta, no he pedido de ninguno. ¿Verdad? Entonces eso fue en Chihuahua que estuve. En Chihuahua, trabajé en Zacatecas. ¿Y ahí de qué trabajaste? Trabajé freyendo el chicharrón. Claro. El sombrerete. ¿Así se llamaba el restaurante? Ah, un pueblo. El sombrerete. El sombrerete. Y el lugar, ¿cómo se llamaba? Sombrerete. No, no, me refiero yo al lugar donde freías el chicharrón. El estado era el Zacatecas. No, pero el local, ¿cómo se llamaba ahí el dueño donde trabajabas, donde freías? Yo se llamaba Jorge. Y él era el que dominaba todo, pero yo me dedicaba y yo freí chicharrón nomás. Ellos se dedicaban a freír, a repartirlo todo. Ah, en los mercados y todo eso. Sí, no, era una familia que lo pedían de donde quiera. Ah, ya, 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 ya. Le pedaban los nopales, los cinco nopales, los siete nopales, colonias. Y la, fíjate que la leña de ahí es licerco de ganado. Ah. Sí, porque allá le dan, le llaman moruna al machete. Ah. Entonces, digamos, le tienen un soplete de, de, era en aquel tiempo de petróleo. Ajá. Lo prenden aquí, le echan aire y van quemando todas las espinas del nopal. Sí, ¿verdad? Y el ganado, ya el otro le va volando machete, le va volando machete, y ya el ganado comienza a comer nopal. Ah. De que ya se llena, se echan. Y ya uno, estaba uno echándole el hombro a los demás. Ya de que se terminaba, ya de que ella levantaba el ganado, a echarle más. Puro ganado peludo. Y, y echaba, pero, pero no con el popó de vaca freían el chicharrón. Ese, ¿no? No, ese lo, lo, lo hacían con. Con leña. Con leña. Ah, bueno, y, y, porque dices que lo utilizaban para, para cocinar el popó de vaca. Sí. ¿Y dónde lo viste eso o cómo? Pues sí, ahí en, ahí en, ahí en, ahí en sombrerete había un señor que fue mi compadre. Ajá. Él me llevaba a los dos. ¿Cómo se llamaba tu compadre? Por, eh, José. ¿Y por qué era tu compadre? Es que fui padrino de su hijito. Ah, o sea que dejaste un ahijado allá en Chihuahua. Correcto, sí. No, no, en Chihuahua, en... En, 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 en Zacatecas. En Zacatecas. ¿Y cómo se llamaba tu ahijado? Ese sí no me acuerdo. Ah, bueno. ¿Y de ahí? Ya tiene tantos años. Sí. Pero el asunto está al día de que el día domingo me daban de, me daban de, como te dijera yo, permiso, no, trabajaba yo. Ajá. Y así me iba yo, con mi compadre. Llegaba yo allá, ya llegamos con su... Ya sabía, me dice, compadre, vamos a hacer leña. Bueno, pero allá lo tienen los fogones bien hechos, hija. Fíjate que el fogón allá lo hacen cuadrado. Abajo tiene un hueco. Y le ponen varillas de fierro. Bueno. Ahí es donde se echa la leña. Abajo tiene otro hueco donde se va, donde se saca la ceniza. Ajá. Todo, nomás que todo tiene, todo tiene tapadera. Más arriba está el hueco grande donde hornean. Mmm. Hornean lo que quieran, hornean. Ahí es más grande. Son como es tanto diancho, entra bien la cabeza. En unas redes hornean. Ya. La comida. Y al lado de arriba ya, tiene los yitai, donde pone los comandos. ¿Qué tamaño los hoyitos? Según, si es pa olla de frijol, chiquitito, los hoyitos. Pero saliendo ese día, los tapan con fierro. Ah, para que no escape el calor. Sí, para que no escape el calor. Ah, ya. Gracias. Gracias. Gracias.